Mónica, ¿cuánto nos gastamos en general en salud cuando vamos a una posta, vamos a un hospital? Nos pueden atender, pero quizá el medicamento que necesitamos para el tratamiento no hay. Exactamente. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás, Omar? Buenos días a todos, a ustedes también, queridos oyentes. Efectivamente, vamos a conversar sobre este tema que en la ciencia económica se conoce como el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es lo que los pacientes mismos tienen que pagar cuando se atienden en salud. Y el gasto de bolsillo es un indicador que siempre hay que tener cuidado porque si es muy alto significa que el sistema público, el sistema de salud no está funcionando bien. En el caso del Perú, el INEI en el 2019, antes de la pandemia, ya contaba que en total todos los peruanos de nuestro bolsillo ponemos más de 11 mil millones de soles. Ojo con esto. A pesar de tener un seguro, ¿eso qué significa? Que una persona en promedio, a pesar de estar asegurada en el CIS, gasta al año más de 100 soles. Si está asegurada al Fondo de Salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía, gasta más de 260 soles al año. Y en el Salud también son casi 200 soles al año por persona. Entonces, en una familia eso es casi mil soles al año. Y esto se da a pesar de que la mayoría de nosotros nos encontramos asegurados. Entonces, ¿qué es lo que está faltando aquí? Evidentemente hay un problema de baja calidad en los servicios de salud que nosotros tenemos que cubrir con nuestro bolsillo. ¿Cuáles son las causas de ese sistema de baja calidad? Yo aquí quisiera resaltar y compartir con ustedes dos. El primero es claramente un tema de financiamiento. No necesariamente se da suficientes recursos, sobre todo al CIS, para que pueda atender a todos los afiliados. Recordemos que en principio es universal el CIS, ¿no? En principio todos estamos asegurados. Pero por afiliado recibe solo el CIS 471 soles anuales. Y fíjense, eso en el Salud es más del doble. ¿Qué quiere decir? Que si estás afiliado en el CIS, el Estado por ti está pagando la mitad de lo que tiene un asegurado en el Salud. Y eso que en el Salud tampoco es que sea la mejor atención. Tenemos, ese es el segundo problema que quería compartir con ustedes. Tenemos indicadores acerca del rendimiento de los hospitales, incluso los de más alto nivel de salud y del MinSA en las ciudades más grandes. Deberían ser los mejores. Pero lamentablemente las clínicas privadas de mayor complejidad le ganan en eficiencia a nuestros hospitales más grandes. Hay distintos indicadores de eficiencia. Uno es qué tantos pacientes atiende por hora. que la estadía promedio de un paciente cuando está hospitalizado y le ganan las clínicas privadas. Y eso no es, digamos, lo que deberíamos tener en un sistema. Entiendo que no solo en la atención. Porque claro, ya de por sí es difícil conseguir una cita en salud, que te atiende un médico. Pero además de eso, quienes sí van a salud, ¿qué pasa con el tema de los medicamentos? No, porque claro, el doctor te receta, te dice, mira Omar, tú necesitas tal, tal y tal medicamento para tratarte la enfermedad, tu dolencia. Y muchas veces no hay el medicamento en la farmacia de la institución a la que estemos acudiendo. Y por eso vemos la cantidad de farmacias que hay siempre al frente de todo hospital. Así es. De hecho, el 40%, casi la mitad de este gasto de bolsillo es en medicamentos. Y nosotros tenemos en Perú una cadena logística compleja de medicamentos. En regiones, la situación, si ustedes creen que en Lima hay escasez de medicamentos, vayan a Madre de Dios. En Madre de Dios se estima que la mitad de los medicamentos tiene stock limitado. Prácticamente no existe el stock cuando los pacientes lo necesitan. La mitad de los medicamentos faltan. Entonces, efectivamente, hay un problema grave en la distribución de los medicamentos. Y aquí, para los oyentes que nos están escuchando desde el Callao o Villa María del Triunfo, sería interesante que nos compartan sus experiencias, porque ahí habría que evaluar estas otras alternativas, que son cuando el Estado concesiona con privados para que den el servicio público. El Hospital Barton en el Callao, por ejemplo, es un APP. El Hospital Guillermo Keilin de Villa María del Triunfo también. Y son los que tienen mayor resultado en las encuestas de satisfacción a nivel nacional, incluso, de hospitales públicos. Así que esos son el tipo de soluciones creativas que debería buscar el Estado. No tenernos así a nosotros pagando lo que ellos no pueden pagar, Omar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mónica, por este comentario y este análisis. Mónica Muñoz, Nájar, economista de la Red Estudios para el Desarrollo, sobre un tema que nos afecta a todos como sociedad. 6 y 45 de la mañana.